Luego, en febrero de 2004, se presentó en casa. Entretanto, la popularidad sobre Frank crecía como la espuma. Apenas cuatro meses después de su salida al mercado, Frank recibió el Disco de Oro en Gran Bretaña. A pesar de la presión de fanáticos y disquera, rehusó a apresurar su segundo álbum. Amy se concentró en su vida amorosa. En 2005 conoció a Blake Filders-Sivill, un asistente de producción de videos musicales de 23 años en un bar de Londres. La atracción fue instantánea y tormentosa. La atracción fue una relación tumultuosa. Los periodistas no fueron los únicos que lo notaron. También lo hicieron sus representantes en 19 Entertainment. Finalmente, la disquera trató de intervenir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. En 2006, la tumultuosa relación entre Amy Winehouse y su novio Blake Filler Seville llegó a su final. El romance intermitente se había apagado. Amy vació su dolor en un nuevo disco, Back to Black. En el estudio, el DJ productor de Hip Hop, Mark Ronson, combinó a Winehouse con el grupo neoyorquino The Dab Kings. The Dab Kings are a soul band. Amy incluso se burló de quienes acaban de domarla con el tema rehab o rehabilitación. En marzo de 2007, Back to Black debutó en la séptima casilla en las carteleras de la revista Billboard. Luego, Amy volvió con Blake, su ex novio. Dos meses más tarde, la pareja sorprendió a todos con una repentina boda en Miami. The Filler is now my husband, and I wasn't a very happy girl. He's bringing me a romantic tonight, so I'm going to get drunk. Amy and Blake both seem to be sort of very in love with this concept of a rock and roll romance. En una sesión de fotografía para la revista Spin, Amy talló en su vientre las palabras Amo a Blake, con un cristal roto. En junio, Blake supuestamente atacó a un cantinero en The Macbeth, un pub londinense. Filder Siebel fue acusado de lesiones personales graves, pero negó los cargos. Dos meses más tarde, impactantes fotos de Amy y Blake aparecieron en la prensa. They were wandering the streets, scratched up and bloody. And you get this idea that she and him feed off of this chaos. There's nothing funny about it, it's just absolutely heartbreaking. To me that's like, okay, we need to sort of stop making the sit-nancy jokes and actually be like, wow. El 8 de agosto de 2007, Wayne House ingresó en un hospital de Londres. En su comunicado, su publicista comentó que Amy estaba siendo tratada por agotamiento. La cantante luego canceló un mes de conciertos. It seems to be in the last three or four months, however long, Blake and Amy have been married. That's when the problems really started. Entre tanto, Blake se preparaba para el juicio por lesiones contra el cantinero. La policía afirmó que Blake trató de sobornar a un testigo del caso. Fue arrestado, acusado de pervertir el curso de la justicia y puesto bajo custodia. El caso aún está pendiente. The judge has sort of gone, well, you're alleged to have tried to tamper with this one trial. I can't risk that you're going to do it again. So basically that means, although he hasn't been found guilty of anything, he has to spend his time in prison until the next time he appears at court. Entre tanto, Amy tenía un álbum que promocionar. No, no, no. En Uma. En喔